Y estamos de regreso con otro episodio de Antes de Comprar, un show en el que les traemos gameplay y nuestras primeras impresiones en juegos que se están lanzando. Como siempre soy J.B. Y Lady y estamos aquí para hablar de Wolfenstein Youngblood, la nueva entrada de la serie actual de Wolfenstein que fue reboteada por el estudio MachineGames en 2014 y que por cierto es una de mis series favoritas de videojuegos actuales. Realmente creo que estos son algunos de los mejores juegos single player de esta generación. Sin embargo tengo que decir que Youngblood fue una decepción para mí principalmente a un nivel personal. No es un mal juego pero tiene un concepto completamente diferente a los juegos anteriores que la verdad hace que me preocupa un poco por el futuro de la serie, porque más bien parece una especie de experimento para ver con qué se pueden salir con la suya para convertirlo en un juego como servicio. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno pues lo que pasa es que en general Wolfenstein es conocido por ser un juego single player con énfasis en la historia, pero en Youngblood tenemos un juego que más bien parece un looter shooter como Destiny o Warframe pero que solamente tiene dos jugadores y ya. Y parece que el enfoque del juego está en aplicar skins y editamentos a tu personaje y a tus armas para subir de nivel, porque aquí estamos viendo una integración muy marcada de un sistema RPG con niveles para tu personaje y los enemigos para poder aumentar la dificultad, lo cual obviamente te va a llevar al grinding para mejorar un poco tu personaje en el caso de que te encuentres con una sección que tenga enemigos de un nivel mucho más alto que el tuyo, porque justo como era de esperarse aquí hay como tres tipos diferentes de monedas virtuales, una para mejora de armas, otra para mejora de personajes y una tercera que se llama barras de oro que es exactamente lo que parece, una moneda que se compra con microtransacciones y que sirve para comprar armaduras, skins y demás ítems consumibles del juego. Y esto es precisamente lo que más me preocupa, que ya encontraron una forma de poder monetizar Wolfenstein, el problema es que como ya mencioné, esto no es lo que busca el jugador típico de Wolfenstein que de por sí ya es un tipo de jugador muy específico que busca experiencia single player y lo que estoy viendo aquí es que Bethesda le está intentando vender a este jugador un intento de looter shooter que obviamente va a rechazar, justo como lo estoy haciendo yo en este preciso momento. Entonces tenemos el problema de que le estás vendiendo un producto equivocado al cliente equivocado, mientras que quienes sí están interesados en este tipo de juegos no le van a hacer caso porque ya tienen la idea de que esta serie no es para ellos. Así que Wolfenstein Youngblood termina siendo un experimento extraño que no tiene un lugar en el mercado porque sus clientes no lo quieren y a los que les podría gustar no les interesa. Pero bueno, hablando del juego en sí, yo diría que en general es decente, porque tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, lo cual está creando una mezcla extraña que poco a poco puedes ver que se va equilibrando. Por ejemplo, aquí el gameplay es de lo mejor que puede ofrecer la serie, el gameplay es más rápido y feroz que los juegos anteriores y te hace sentir como si fueras un super soldado, sobre todo con la nueva habilidad de doble salto que mejora muchísimo la movilidad. Pero por otro lado el sistema RPG de niveles de los personajes y enemigos hace que este sentimiento se reduzca drásticamente en ocasiones muy frecuentes, porque como sabrán algunos, Wolfenstein se caracteriza por entrar en sigilo a matar a algunos enemigos y reducir la inminente lluvia de balas que está por venir. Y mientras pasa todo esto, tú estás disfrutando de un festín visual con elementos gráficos como ejecuciones en sigilo y la imagen de ver a tus enemigos caer ante una lluvia de balas y sangre. Pero aquí esto se ve impactado por el sistema de niveles porque toda esa experiencia visual se siente diluida por el time to kill de los enemigos de alto nivel que parecen más bien esponjas de balas. Este sentimiento sí está ahí pero no en la magnitud de los juegos anteriores. Y este es exactamente el mismo caso de la historia y la estructura del juego que cambia de un shooter de corredor que tiene uno que otro espacio abierto a varios hoops que buscan darle el sentimiento de un mundo abierto. El problema con esto es que hace que el pacing de la historia se sienta algo desconectado porque aunque al igual que los juegos anteriores, también tenemos cutscenes con ese clásico estilo de Wolfenstein con humor negro y personajes curiosos, aquí no está en la magnitud de los juegos anteriores. Y lo que hace que esto se note aún más es que como ahora hay un enfoque en el grinding y la exploración de estas áreas semiabiertas, el tiempo que pasa entre una y otra por lo general es largo y puede hacer que la narrativa se siente un poco desconectada. Además de que para empezar desde un inicio ya se siente que la historia no está muy bien estructurada que digamos, aunque sí mejora un poco más adelante. De hecho pinta para hacer una conclusión épica de la trilogía de Wolfenstein que va a terminar con Wolfenstein 3, aunque técnicamente este juego todavía no lo anuncian. Pero regresando al tema de los hoops semiabiertos, tengo que decir que el diseño de los niveles es muy bueno. Realmente se nota la influencia del estudio Arcane, los desarrolladores de Dishonored sobre la estructura de este mundo, porque en realidad este juego es algo así como una colaboración entre Machine Games, los encargados principales de Wolfenstein y Arcane. Y sinceramente creo que lograron una muy buena combinación entre la experiencia que ya tenía Machine Games en shooters de corredor con la experiencia de Arcane en mundos semiabiertos explorables, para crear una experiencia no lineal que realmente te invita a explorar y a tomar diferentes enfoques en tu camino. Es fácilmente de lo mejor del juego y me hubiera gustado que aplicaran esto pero a una escala más pequeña y orquestada. También otro punto positivo es que los estudios utilizaron todo el espacio extra que tenían en el mundo para esconder bastantes objetos coleccionables, como imágenes de arte conceptual del juego, películas, modelos 3D de los personajes, cassettes con música y grabaciones de voz que en conjunto nos pintan una imagen muy clara de cómo sería el mundo si Alemania hubiera ganado la segunda guerra mundial. Es gracioso porque la mayoría de las referencias a la cultura popular son variaciones de cosas que sí existen pero con un giro de la cultura alemana. En lo personal me fascinan estos detalles porque muestran la creatividad del equipo a la hora de crear este mundo y hacen que se sienta más vivo. En conclusión como pueden ver por todo lo que he dicho hasta ahora, Wolfenstein Yombro tiene puntos muy altos y puntos muy bajos, pero creo que en general está dejando un mal sabor de boca para los fans que esperábamos algo más en línea con Wolfenstein All Broad que era la precuela de The New Order. Pero en su lugar creo que en esta ocasión tuvimos un experimento para intentar convertir a Wolfenstein en un juego como servicio y que además fue apresurado y dejado a medias en su desarrollo, porque se siente como si a la mitad del desarrollo se hubieran dado cuenta de que esta combinación no funciona muy bien con esta serie y simplemente sacaron el producto que ya tenían hecho para recuperar su inversión. De hecho si se fijan ni siquiera la edición deluxe es un juego de precio completo y te da un body pass para que otra persona pueda jugar contigo sin haber comprado el juego. Y sinceramente espero que así haya sido porque la verdad no me gustaría ver un juego principal de Wolfenstein bastardizado con prácticas de monetización de juegos como servicio. Como sea, al final del día mi opinión personal es que solamente puedo recomendar Youngblood a los fans de la serie que quieren saber qué pasa en camino a Wolfenstein 3, sin embargo no les recomiendo comprarlo en este momento, simplemente no vale la pena. Creo que la única manera en la que puede valer la pena probarlo es si lo consigues después de 1 o 2 años por 10 o 15 dólares. Es algo triste porque de verdad estaba emocionado por este juego y esperaba mucho más. Pero bueno, así es como funcionan estos videos de antes de comprar, te doy pros, contras y mis opiniones personales, y ahora quiero escuchar las tuyas abajo en la sección de comentarios. ¿Qué esperabas de Wolfenstein Youngblood? ¿Te interesa comprarlo aún con todo esto? Y si ya lo jugaste, compártenos cuál ha sido tu experiencia. Recuerda que un pulgar arriba y compartirnos ayuda bastante para llegar a más personas. Y si aún no te suscribes te recomiendo hacerlo, porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera de verlo primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones. Como siempre soy JV, pueden seguirme en Twitter como Jlerock92. Nos vemos a la próxima, aquí mismo, en Gameranx. No, 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 no. Oh, my God. Oh, my God, I got his brains in my mouth. Water, give me water. Oh, my God. What if Daddy's hurt? Bleed in somewhere. We can do this. ¡Nos podemos encontrarlo! ¿Estás maldita? ¡Nos tenemos esto, sis! ¡Fuckin' A!